La poeta y pedagoga Que recorrió Latinoamérica esparciendo su poesía Y también su pasión y amor por la pedagogía Emocionada de escuchar en distintos lugares de América A los niños cantando en las distintas escuelas que recorrió Escribió este trocito A estos mis niños, porque tan míos los siento como cosa parida Me los he visto y bebido por estos recodos y senderillos de América Que siempre, al verlos al fondo de sus voces Se me antojan también algo como la infancia de la tierra Para que mejor rimen en el ejercicio de su travesura y de su asombro A estos mis niños los he oído cantar En veces embebidos Niños amautas de la puna peruana O cholitos que ponen un timbre de fuente viva Entre la sequedad de vidrio Contra el cielo en que tiembla el anáhuac O los indiecitos de Titicaca Que cantan mientras las barcas fluyen de sus manos como encajes de agua Y termina refiriéndose a las profesoras que hacen cantar a esos niños de América Benditas estas mujeres Que en suspiro y dolor Cuando sus párvulos eran apenas instancias de vida Les cuajaron estos médulos y estos arrumacos de oro Y yo, la distraída La de oficio de silencio Me hago más la que no pisa La que no respira La todo oídos Para que ellos Mis niños Mis hijos Me colmen los entresijos Y la sangre Con nueva primavera Gabriela Mistral Recado de las voces infantiles Nuestro invitado de hoy Como Gabriela Mistral Recorre Chile Y recorre también Latinoamérica Llevando un particular método Y una metodología de trabajo Una forma de trabajo Que vamos a conocer en el curso del programa Que tiene que ver con hacer de la música Algo más que música de fondo Como la música puede cambiar la vida de un niño Puede cambiar su manera de pensar Su manera de sentir Su manera de ser Es Egidio Contreras Pedagogo en educación musical Magíster en educación Diplomado en desarrollo humano A través del arte Y creador de un programa De potenciación creativa Egresado de la Universidad de Concepción Como el mejor egresado Su promoción Ejerce docencia de pregrado Ha escrito distintos manuales Para la aplicación de recursos artísticos En áreas tan diversas Como creatividad Concentración Iniciación musical del niño Estimulación musical Ingestación Y primera infancia Etcétera, etcétera A los tres años De haber regresado Como profesor de música De la Universidad de Concepción Es invitado a Uruguay A desarrollar un proyecto experimental Para la formación De una escuela rural Con un plan académico Basado en el arte Eso fue en el departamento De San José Uruguay Y ahí parte el viaje La aventura pedagógica Maravillosa De Egidio Llevando el milagro De la música A la vida de los niños Muchas gracias Egidio Por estar aquí Mucho gusto En una belleza nueva Egidio A ver Lo primero que quería Preguntarte es ¿Por qué O cómo descubres tú Que la música Puede ser un instrumento Un elemento De formación pedagógica De transformación Cognitiva Emocional ¿Cómo ocurre Ese descubrimiento Y cuéntanos Como el origen Es una pregunta Que me he planteado Varias veces Cuando estás tan metido En algo Es muy difícil Dissociarse de eso Y empezar a ver De dónde empezó todo No sé Nací en una familia Que cantaba mucho Le gusta mucho cantar Tal vez ahí comenzó todo O tal vez comenzó En séptimo vacío Cuando mi profesora Me colocó El claro luna de Beethoven Me sentí transportado Al paraíso En aquella ocasión Pero el deseo mayor Fue a través de lo que yo En algún momento Denominé un fracaso Estaba a un año Recién egresado De la Universidad de Concepción Y me tocó hacer Mi debut Con los chicos De prekinder Salvo excepciones La universidad En Chile No te prepara El proceso de música Para trabajar Con niños pequeños Entonces Tomé ese desafío Con mucho respeto Recuerdo que planifiqué Una clase En el papel Bastante digna Pero tenía mis reparos Para peor El día de mi debut Llegaron varias educadoras De párvulos Para presenciar mi clase Porque querían aprender de mí Entonces recuerdo Que saqué mi mochila Con mis instrumentos Y los chicos Durante la media hora Que fue una hora eterna Para mí Hicieron poco o nada De lo que tenía preparado Frustrado Cuando tocó La campana Salvador al recreo Guardé mi instrumento Y Mi frustración Aumentó Cuando vi por la ventana A los chicos Jugando con la educadora Saltando Cantando En una ronda ¿Cómo pudo ella Sin tener Mi sapiencia musical Llegar al corazón De los niños? Recuerdo que me dije Esto no me puede Volver a pasar Y creo que el universo Tiene muy buen oído Y apareció esta propuesta Yo nunca me plantee La posibilidad De que la música Fue un recurso pedagógico Siempre pensé Que la música Era un recurso estético De esparcimiento Pero esta experiencia En Uruguay Ser unidocente Durante un año Con chicos de 4 o 12 años Enseñarles matemáticas Lenguaje ¿Cómo hace un profesor de música Que no esté preparado para eso? Bueno Eche mano a lo que me gustaba El canto La música El movimiento Teatro Y me di cuenta De que había mucho más Que un placer Hacia un sentido musical Me di cuenta Que la música Subyacían recursos pedagógicos Que potenciaban El aprendizaje En forma rápida Nietzsche fue el que dijo Sin la música La vida sería un error Es una afirmación muy radical Para él la música era todo Era lo que conectaba Con el misterio humano Pero uno podría decir Sin la música La educación es un error O la educación está manca O le falta algo Y muchas veces Uno tiene la sensación De que las políticas educativas Colocan a la música Casi como un adorno Como un elemento marginal Son unas horitas perdidas ahí Entre medio de educación artística Pero no como un eje No como Como un elemento Como tú decías Transformador de la misma pedagogía ¿Qué se ha estudiado Y qué se sabe? De la relación entre música Y aprendizaje Entre música y creatividad Entre música y conocimiento Entre música y mejoría Del aprendizaje de matemática En el lenguaje Etcétera, etcétera, etcétera Sí, en realidad Hay aportes nuevos De la neurociencia Pero sobre todo Pedagogías de vanguardia Que están demostrando Que la música Más que un agente Motivador del aprendizaje Puede ser un recurso Metodológico del aprendizaje Y estos descubrimientos Y estos descubrimientos En todo caso No son nada nuevo Ya los antiguos Paidagogos griegos Sabían Educar al niño Su carácter Y sus emociones Aristóteles decía La melodía y el ritmo Producen emociones De toda clase A través de Cierto tipo de música Puede generar Niños melancólicos O niños optimistas O niños perezosos O niños disciplinados Platón en la República Decía algo así como Tengan cuidado Con el tipo de música Que los jóvenes Escuchan en la calle Porque el tipo de música Va a definir su personalidad Por ahí Confucio dijo ¿Quieres saber Cómo un soberano Gobierna su pueblo? Ve y pregúntale Qué música escucha Bueno, hoy en día Sería muy difícil Validar eso Porque tenemos Tantos recursos Tantos estilos musicales En el entorno Casi que por inés El chico llega a la casa Y pone el televisor O el Nintendo Está con el iPod Totalmente me pegado O sea, tenemos mucha música Antiguamente No teníamos La ventaja tecnológica Que hoy tenemos Los tiempos de Bach Por ejemplo Él recorría Dos, tres días Para escuchar A Bux Tejude Un famoso organista Para aprender de oído Y sé que era Mozart Escuchó todas sus obras En vida Hoy en día El niño que baja Su MP3 Horas y horas de música En el patio Suna un ringtone Oh, mándamelo Y a los pocos segundos Está en tu celular Tenemos mucha música Eso mismo hace que Si uno analizara El escenario de uno Treinta años atrás El entorno musical El ruido Y la música Que escuchábamos Era mucho menos Que la que escuchamos hoy día Eso cambia nuestra manera De relacionarnos Con el sonido Y con O sea, es un cambio radical Absolutamente Porque hemos perdido Una cultura del silencio La música se puede concebir No se puede concebir En ausencia del silencio Entonces tenemos mucha música Pero tenemos una pobre calidad De escucha de la música Entonces El hecho de vivir Constantemente rodeado De estímulos sonoros Ha de alguna forma Impobrecido La capacidad de escuchar música Que es más ventajoso Para un chico Que nazca En una familia Supongamos de campo Que no tiene radio y televisor Y que se acostumbre Que eduque su oído Con los pájaros Con el viento Con la lluvia La naturaleza Es la mejor manera De educar un oído De forma organizada Hay un experimento Creo que hay No sé si un estudio No sé si fue Probando el programa Que lo vi Creo que en Uganda Comparando niños de Uganda Con niños de Estados Unidos En relación a la cantidad De estímulo que recibían Y uno podía Mostrar a pesar de que En Uganda Hay una situación Depreciada socialmente Que esos niños Podían Aprender cualitativamente mejor Que estos niños Norteamericanos No sometidos Al ruido A la chatarra musical Al sonido ambiente Etcétera Etcétera O sea Sus oídos vírgenes Los preparaba Claro que después El sistema Era un desastre Obviamente Que se encontraba Con una situación De subdesarrollo Que los degradaba Pero lo que tú Acabas de decir Es muy potente O sea Casi hoy día La tarea sería Recuperar Así como alguna vez El cineasta alemán Werner Hexler A propósito de que Hay tantas imágenes En el mundo Como cineasta decía Habría que ir a la luna Si es necesario Buscar imágenes inocentes Y uno podría decir ¿Dónde buscar la música hoy? La inocencia De la música Hoy en el mundo Buena pregunta Desconozco el estudio Pero yo creo Que una forma Es desintoxicar El oído del niño Sabías tú Que la universidad De Tomston Reveló Que los jóvenes Que acostumbran A pasar horas Con sus iPods Con sonidos De baja frecuencia Y en altos volúmenes De intensidad Tenían un oído Muy cercano A un adulto mayor Que tenía otitis aguda Es decir Un oído pobre En capacidad de escuchar El punto acá está En Cómo Reeducar el oído Entrenarlo Para que escuche Más y mejor Y esto obviamente Nos permite Usar la música Como un recurso directo Pero cómo hacemos Si los chicos Ya saben de música O la pregunta es Cuando a un niño Le ponemos algo de Mozart Por ejemplo Y te dice Algo así como Que aburrido Que latoso Sí, música de viejo Está pasada de moda Yo encuentro muy legítimo Ese juicio Sin embargo Sospecho que detrás De aquel juicio estético Hay una falta De entrenamiento auditivo Y aquí hay una consigna Que en educación Hoy día es vital El niño que escucha bien Se concentra mejor El niño que no escucha bien Se distrae fácilmente Entonces No es la cantidad de música Sino la forma El cómo Bajo qué procedimiento Escuchamos Y una alternativa Como tú decías al comienzo Es sacar la música De su uso habitual Como es el telón de fondo Un otorrino francés Que tú has citado mucho Y que ha sido Yo creo una fuente para ti Muy conocida mundialmente Es Alfredo Tomatis Y él estudió esta relación Entre el oído Y el aprendizaje Háblanos un poco de él Y qué fue lo que descubrió Por todo Tomatis Esta dimensión Bueno Tomatis estaba Muy interesado En cómo el niño Desarrollaba el lenguaje Y la importancia Que la madre tenía En ese desarrollo La voz de la madre Tomatis llegó a llamar A la voz de la madre Como un cordón umbilical sonoro Tan importante Como lo biológico Un cordón umbilical Que no solo nutría Con sonidos En este caso Son de alta frecuencia Sino que también Lo nutría De manera emocional Por así decirlo Así como tenemos Una huella digital Que nos única Un timbre de voz Que es único También tenemos Una identidad emocional Que es única Pero Tomatis De alguna forma Apuntaba A que esa identidad Se generaba En el útero Y a través De la voz De la madre La cual transmitía Cualidades emocionales De cómo se sentía Por así decirlo Si la madre Durante el embarazo Estaba en un estado Placentero feliz Iba a transmitir A través de su voz Que el feto Ya puede escuchar Al cuarto o medio de embarazo Un sentido placentero Y de felicidad Ahora bien Esto de presencia Y ausencia Del sonido Es lo que nos interesa Porque el chico Está constantemente Con sonido La idea es Emular un poco Lo que ocurría En la gestación Cuando el niño Escucha la voz De la madre Se gratifica De la voz De la madre Está construyendo El delicado tejido De la neocorte cerebral Con la voz De la madre Se está nutriendo Emocionalmente La voz de la madre Pero es imposible Que una madre Hable todo su embarazo Entonces En los momentos Que el chico Deja de escucharla Se crea la base De la comunicación Y del lenguaje Él desea Demanda Volver a escuchar Aquel sonido Que lo gratifica Entonces Aquí hablamos De una conveniente Dosificación De tiempo de sonido Y ausencia de sonido Entonces Tal vez te sorprenda Que los efectos De la música Recién comienzan Cuando el aparato Dejó de sonar Es decir Si yo Prolongo una música Cualquiera Durante un tiempo Digamos Un par de meses En la sala de clases Y la trabajo De forma Periódica A veces sí Otro día no Otro día sí Otro día no Voy generando Un efecto mayor Que el únicamente Bioenergético O a nivel sensorial Estoy trabajando Con el campo cognitivo El campo emocional Los cuales acusan recibo Con lo que En física acústica Se llama ultrasonido En lo que queda Después de que el aparato Dejó de sonar Es así como Los griegos Educaban a los niños En su carácter Escuchar una música Tiene un efecto Pero se diluye Cuando te deja Es como Así que tú pagaba El amor después del amor Es la música Después de la música ¿No? Tal vez Es una buena forma De verlo La música después de la música Uno podría decir A partir de lo que Tú estás diciendo Lo que estudió El mismo Tomati Y otros investigadores De que tal vez Muchos problemas De aprendizaje Que tenemos hoy día En el aula Son problemas Son problemas de escucha De niños Que tienen problemas auditivos O problemas de escucha No necesariamente Problemas de hipoacusia O sordera De hecho en Francia Hay un estudio Que dice que Más del 70% De los chicos Con problemas escolares No le va bien Porque simplemente No escuchan bien O sea En buen chileno Le sale por aquí Le entra por aquí Y le sale por allá Entonces La idea acá es que Al usar la música No estamos tratando Por ejemplo De invadir Sus gustos musicales Con músicas De grandes compositores Lo que estamos tratando Es de entrenar El oído Y le ponemos Precisamente al niño Músicas un poco Más complejas Porque queremos desafiar Al oído A que escuche más Y mejor Tú hablaste De la dimensión Cognitiva Hablaste de cómo La música Influye en la dimensión Cognitiva Afectiva Y motriz Son tres dimensiones Del aprendizaje ¿No es así? Y vamos a ir viendo Con ejemplos Cómo se va dando esto Yo entendí Y también hablaste De los sonidos De altas frecuencias Que los sonidos De altas frecuencias Tienen efectos Neurofisiológicos Y que redundan En una de estas dimensiones Por ejemplo La dimensión cognitiva ¿Cómo se da esta relación Entre Veamos cuál es El sonido de alta frecuencia El sonido agudo ¿Cómo se da Esta relación Y cómo se produce Ese proceso Desde que escuchamos Un sonido agudo Que es lo que pasa En nuestro organismo Y cómo eso impacta En lo cognitivo Por ejemplo Bien Yo haría una pregunta previa Daría un paso atrás antes Porque usualmente El profesor pregunta ¿Qué música Le pongo a mi curso? O el papá ¿Qué música Le pongo a mi hijo? Es una pregunta legítima Pero es muy difícil De responderla Te pongo un ejemplo Hace 10 años atrás Apareció el famoso Baby Mozart Un disco Famoso Yo también lo tengo Que se hizo Se vendió de inmediato No han pasado 10 años Y ya las grandes disquerías Como México Buenos Aires Te encuentras Con el sector De la música infantil O prenatal Más de 35 títulos distintos Está Baby Mozart Pero está Beethoven para niños Schubert para niños Gregoriano para niños Está Los Beatles para niños Está Reggaetón para niños Entonces uno se pregunta Caramba ¿Qué música escojo? La pregunta Clave acá No es qué música Es para qué ¿Qué quiero conseguir? ¿Qué quiero lograr? En buen chileno ¿Para dónde va la micro? Entonces cuando tú preguntas A los profesores Latinoamérica En tus viajes Colegios que ponen música Te asombrarías Que la gran mayoría Pone la música Sin una intención detrás Se supone que hay que colocarla Se supone que está de moda O algunos dicen Veo que los relaja Pero perdemos un potencial Tremendo en la música Cuando no predeterminamos Un norte Entonces Aquí está el padre El profesor Que va a escoger Un aprendizaje esperado Y tiene que decir ¿Es cognitivo? ¿Es afectivo? ¿Es motriz? ¿Es lo mismo educar La concentración Que educar Reenfocar la autoestima? ¿Es lo mismo Que si hay que trabajar Un retraso motor significativo? Son áreas distintas Y el terminar eso Va a permitir Escoger el tipo de música Vamos a ir viéndolo Paso a paso El cognitivo por ejemplo ¿Por qué las cuerdas Tú hablas de que el violín Y las cuerdas Y los sonidos agudos Tienen un impacto mayor En lo cognitivo Es decir En el desarrollo intelectual Directamente relacionado Con habilidades Como de Intelectivas superiores Abstracción Inducción Etcétera ¿Por qué? Bueno Cuando usamos El recurso instrumental El timbre instrumental Percusión Viento O cuerdas No damos cuenta Que esto se reparte De forma distinta En el cuerpo Es fácil Cuando tú estás En una fiesta Tú sientes El sonido De la batería Como te toca El peso solar Tú sientes Un efecto sensorial Obviamente Obviamente Eso no es en la cabeza Y podemos decir Bueno Este efecto Lo puedo usar Como un efecto Más bien motriz Trabajar habilidades Motrices gruesas Las cuerdas Llegan mejor acá ¿Cuál es la desventaja De las cuerdas? Que no se siente Como un tambor Entonces el chico cree Que al no ratificarlo Sensorialmente Dice Esto es muy aburrido Bueno Si la música moderna Tiene cuerdas En frecuencia alta Pero están muy neutralizadas Por las baterías Pero están neutralizadas Por efectos De distorsión tecnológico Los megabats Los turbos Entonces Eso no ocurre Con la música Llamada clásica Mozart, Bach Vivaldi En donde Los cellos O los contrabajos Que son frecuencias Más graves No logran neutralizar La melodía Que de alta frecuencia Una forma De entenderlo Es Comparando El violín Con la voz de la madre Por ejemplo Retomando El ejemplo anterior La voz de la madre Vibra En lo que se conoce En fisica acústica Con 8000 hercios De promedio Más o menos La posición Que ejecuta El violinista En tercera o cuarta posición Muy cerca del puente Son sonidos muy agudos No estamos acostumbrados En el entorno De las grandes ciudades A escuchar sonidos agudos Lo que más hay Son son sonidos De frecuencia media y grave El sonido agudo Tiene una particularidad De afectar Una zona muy sensible De la cóclea Oído interno Son cédulas ciliadas Cédulas de corte Que se llaman Cuya función es Convertir el sonido En energía disponible Para el sistema nervioso Entonces De estas 24600 cédulas Que existen Apenas 100 de ellas Según los estudios Están anatómicamente diseñadas Para convertir La frecuencia baja Bajos electrónicos Motoros de camiones En energía nerviosa Por eso Por eso Cuando estoy trabajando En una esquina De mucho tráfico Siento que estoy agotado Porque me descarga Estos sonidos Sonidos de frecuencia media Como la voz de las personas Apenas 500 cédulas De estas 24600 La diferencia es abismante 24000 cédulas Que están anatómicamente diseñadas Para convertir La energía de alta frecuencia En energía nerviosa Entonces Cuando la música de hoy Tú la analizas Y te das cuenta Que el énfasis No está puesto En la frecuencia alta Tú dices Bueno Está bien que el chico Escuche rock Pero ojalá otra cosa Otro punto de referencia Ahora Hablamos del reggaetón Hoy día En el mundo El reggaetón Es casi una música de fondo La música de los vecinos La música que se escucha En la mayoría De las poblaciones en Chile De los sectores populares Es una música Que tiene su validez y todo El reggaetón Puede tener alguna dimensión pedagógica O al contrario Puede ser considerada Música chatarra Desde el punto de vista Del aprendizaje ¿Cómo lo evaluarías tú? Yo pienso que Absolutamente Todo tipo de música Tiene un valor pedagógico Inherente La pregunta es ¿Qué quiero Potenciar como aprendizaje? El reggaetón Si pensamos Por ejemplo En los efectos de los niños Claramente es un estilo de moda Se deriva del reggae Jamaicano Y del hip hop Pero el tema del reggaetón Es que está asociado a algo Cuando tú Asocias una música a algo Eso algo se potencia Asocias un ritmo repetitivo Como el reggaetón A una marca comercial Vas a crear lo que en psicología Se conoce como Condicionamiento operante Y cuando vas al supermercado Y una música Si miras sonando de fondo Adivina qué marca vas a comprar Un poco es eso O podemos usarlo En un sentido más Si tú quieres Pedagógico Hay una historia muy interesante Que te va a gustar Fue una competencia Entre chicos de pre-kinder Con estudiantes de Harvard La competencia consistía En cuál de los dos grupos Aprendía de memoria Un parlamento escrito En el caso de los chicos De pre-escolar Era una efemérides En el caso de los chicos De Harvard De derecho Era un artículo Del código romano Los expertos Demostraron Que ambos Parlamentos Eran congruentes En el de dificultad Ganaron los pequeños ¿Por qué? Porque la educadora Le enseñó La efemérides Al estilo rap Entonces los chicos Ocupaban el ritmo Para aprender La efemérides En cambio Los otros chicos Únicamente Una repetición mecánica El ritmo bien usado Claramente Va a generar Un aprendizaje veloz Ahora La dimensión O sea la percusión Claramente Los bajos Va dirigido a lo motriz Hablamos de lo cognitivo Nos falta lo afectivo Y ahí es interesante Y es que Los sonidos de viento Que se llobó El clarinete En el caso andino Zampoña Es lo que potencia Lo afectivo ¿Por qué? Sí Sería Tendría mucho sergo Decir que únicamente El viento potencia El objetivo Claramente Hay muchos recursos No solamente El tipo instrumental Sino Para mí Mucho más importante El equilibrio Que se da Entre los aspectos Rítmicos y melódicos El tipo de frecuencia Del sonido La velocidad Del sonido Inclusive La tonalidad En que tonalidad Está compuesta El nivel de textura Armónica La estructura de la obra También es muy importante Entonces Aguilar Únicamente Decir que los vientos Van a afectar Metodológicamente Así como lo hicimos Con los violines En la zona De los vestidos Una forma muy sencilla De demostrárselo sensorialmente A uno mismo Es estar en tu casa Con unos buenos parlantes Ojalá música en vivo Pero si no buenos parlantes Colocar música de percusión Africana Luego una música de viento Un concepto de paraguay O algo de Integimani Con zampoña Y finalmente algo de violines O arpas Y tú vas sintiendo En ese orden Como hay un efecto sensorial Que lo puedes sentir físicamente En el caso de los percusiones Es muy obvio En el caso de los vientos No es tan obvio Pero si estás muy atento Vas a sentir Que el centro del pecho Se expande Por así decirlo Y capaz que se te escapa Hasta un suspiro De nostalgia De calma Entonces ¿Cómo usaría un profesor La música de viento? Supongamos Estoy especulando Hay un tema álgido Que tratar en la clase Y es un tema En donde Hay que usar cierta Diplomacia Para tratar el tema No voy a poner rap O de Yankee Siento Intuyo que no viene en el caso Pero si podría poner Alguna melodía de oboe suave Y yo puedo entender Cómo esa atmósfera musical Me va a apoyar O va a hacer Que el tema a desarrollar Se puede plantar mucho mejor Porque la música de viento Genera una apertura De tipo emocional A propósito De instrumentos de viento Y esto es un paréntesis Pero no puedo evitar Preguntártelo Tienes un blog Y el blog Habla del corno ¿No es cierto? Se llama creo El corno El corno sagrado O algo así La llamada del corno La llamada del corno Y usas el corno Como un instrumento Muy querido por ti Y me gustaría Que habláramos de ese instrumento Y por qué tiene tanta importancia Y tanta simbología El corno Ese corno Que escuchamos cada vez menos Pero que se yo Tú hablaste del concierto De corno Podría ser de Mozart Pero también podría ser Un corno de casa O un corno A ver Hablemos del corno Como instrumento Y su simbología Y su potencia Cuando tú observas Cuando tú observas El desarrollo De la organología Del instrumento De una orquesta Sinfónica Te das cuenta De que cada vez Que hubo un cambio Importante En la instrumentación Ese cambio Lo lideró el corno Y si te remontas Antiguamente Te das cuenta Que como elemento Simbólico O ceremonial El corno Siempre estuvo presente Desde la trompa De postillón En los tiempos De la encomienda De la caracola maya Desde el chofar judío En fin Lo que importa acá Es que El corno De alguna forma Empujó Un nuevo nacimiento Armónico Timbrístico Hay una experiencia Muy chistosa Que habla de Beethoven Él componía Y a veces componía Un poco Sobreestimando Las posibilidades Técnicas De los instrumentos Entonces En cierta ocasión Un cornista Le dice al maestro Maestro No puedo tocar esas obras Mi corno No puedo dar esas notas Entonces el repertorio Le dice a mi Que me importa Entonces la idea Es como te obliga El corno Como instrumento Hay una forma Distinta de notarlo Y es que De punto de vista Simbólico Cada instrumento Es como una cuenta De un collar Y el hilo conductor De esas cuentas Es el corno El corno Es un sonido Que de alguna forma Transmite Un punto medio Entre lo que es Sonidos de cuerdas Y sonidos de percusión Es un mediador Es un puente Entre dos extremos Ese corno Bueno Las caracolas también ¿No es cierto? De hecho Lo de interno El encargado De producir esta energía Nerviosa en el sonido Tiene forma de corno Es una caracola La cóclea La caracola colombina ¿No? Que se usaba En ceremonia Está el corno de casa Tu hablaba recién La trompeta De los castillos Que uno lo ha visto En las películas Pero también lo ha leído En los libros ¿Qué es lo que es el corno? Es como un puente Es un instrumento puente ¿Y en qué sentido lo es? Hermético en el sentido De Hermes De mensajero Es un puente Entre qué y qué El corno ¿Cómo lo veo? Es de un punto Puramente musical Hay páginas En las que tú ves Cómo el corno Entra A salvar las melodías ¿Cómo así? Te pongo el caso De la sinfonía Número 6 De Mahler Llamada La Trágica Tú ves una melodía brillante Y poco a poco Esta melodía Empieza a dibujar Sus contornos Y se empieza a hacer Más gris Opaca Incluso más grave Y el corno Está estrellando A hilado de la melodía Y entras en el proceso De la sinfonía En lo que se llama El desarrollo En el procedimiento sonata Y ves como el corno Se tira en picada Y empieza a También a Opacar su voz Antiguamente el corno Se tocaba hacia arriba Ahora se toca Emputiendo la mano En el corno mismo Para opacar el sonido Por así decirlo El corno tiene la función De volverse muy gris Para ir a rescatar Esa melodía Que está en el bajo fondo De sí misma Y empieza a empujarla Hacia arriba Esto se puede ver claramente Si tú escuchas Una sinfonía Varias veces Y con mucha imaginación Pero no hace falta Saber de música Para seguirle la pista auditiva A una melodía Y cómo se va transformando Y cómo el corno Está haciendo esta labor De Salvador ¿Y la trutruca mapuche Tendría alguna relación Con el corno O está poniendo otra dimensión? La trutruca emite sonidos Que en la física acústica Se conoce como Los cuatro armónicos Y el corno Tal como se conoce Actualmente Se le debe a Bach Que justamente Usó esta forma De los cuatro armónicos El corno en Bach De punto de vista sonoro Es similar A la trutruca mapuche Y aplicado metodológica Metaplicado a la educación Aterrizándole un poco De lo que estábamos hablando Al comienzo A ver el corno ¿Para qué lo usarías tú Como instrumento pedagógico? ¿Para qué sirve? ¿Para qué tipo de aprendizaje Puede servir el corno En una clase de música? Y para mucho Yo lo uso mucho En el contexto de la imaginación Cada vez que aparece El corno en la sinfonía Suele ocurrir que El momento en que aparece La sinfonía se ve muy descriptiva ¿Qué hago yo entonces Con los niños? A mí me gusta mucho Trabajar con un proceso Que lo llamo La imaginación creadora Que consiste en que el niño Al escuchar un trozo musical De nomadí de segundos Elabore mentalmente un guión Un argumento en torno a eso Escojo muchas descriptivas Que siempre tienen el corno Porque permite Muchas inflexiones En el discurso melódico Lo cual le da al niño Mucha material Para inducir el cuento fácilmente A partir de eso El niño se convierte En el artífice de su creación Hay una melodía con corno Que es de Manuel de Falla Que tiene un sonido Más o menos así Pom, 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 pom Entonces Una chica de mi jardín En Uruguay Se imaginó a sí misma Como una gallinita Picando trigo Y luego hizo corporal Entonces ella lo hacía Con su cabeza en el suelo Pero exactamente Llevando el ritmo Las pausas Y le pedimos A María Ella había sido Abandonada En una casa Ella había recogido El iname Que es el equivalente Al sename en Chile Que hiciera lo propio Ella imaginó algo Y cuando le llegó El momento de hacerlo Su creación había sido Golpear a la muñeca Una muñeca de mentira Al ritmo del corno Ella le dimos Un mes de tiempo Para que repitiera Esa expresión Y la estilizara Pero antes de acabar el mes Estos golpes Se habían convertido En sonidos más suaves Por así decirlo Hubo en ella Yo me atrevería a decirlo Una suerte de reenfoque De ese interior Lo que es como Cuando tú tienes Un vaso oscuro Y le va añadiendo Poco a poco de agua limpia Termina el agua Y no es tan limpia Hay un efecto terapéutico Directo de la música Absolutamente Lo que más reportan Los maestros latinoamericanos Son efectos terapéuticos Tú no puedes disociar Aunque el enfoque sea pedagógico Resultados terapéuticos En los niños Hoy día hay una obsesión Por los índices Por los resultados Las pruebas SIMS Que cumplen una función Pero que a veces Tienen que transformarse De medio En un fin Los indicadores Las pruebas Los estándares Etcétera Matemática y lenguaje Parecen ser hoy día La obsesión De los ministerios Y de los que toman Las decisiones De políticas educacionales Y la educación musical Se la acaba de quitar Una hora se dice solamente Pero ya era pobre Y ahora una hora menos Por supuesto Que significativo ¿Cómo demostrarle A quienes toman las decisiones A nivel De ministerio de educación Que la música Puede tener Un efecto Muy positivo Para mejorar Los aprendizajes En matemática Por ejemplo Y el lenguaje Ignoró 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 Si tengan el tiempo O si lo quieran dar Para estudiar La avalancha De evidencia Neurocientífica Que hay en el sentido O sea Está demostrado Que la música Es una contribución Irreemplazable Al desarrollo Integral del niño Por así decirlo El niño Que no canta Que no hace música Que no escucha música Habrán funciones Que no va a desarrollar A nivel cognitivo Y emocional La música Tiene resultados Que le son privativos A la música ¿Sabías tú que En el año 1450 Un abogado O un médico No podía ejercer Su profesión Si no sabía cantar? Hablábamos de las famosas Siete artes liberales No tribo ni cuadribo La música Era el ramo Filtro Era el ramo Que seleccionaba El perfil De un futuro profesional O sea No podías atender A un paciente Si no lo veías Como una persona integral Entonces Hemos Yo creo que estamos En un retroceso Un franco retroceso Y No sé Le diría sencillamente De que Presta atención A los Las pedagogías De vanguardia Algunos no tantos Como las pedagogías Valdor En donde el tema De la música Es un elemento Central del currículum Y Siempre se ha planteado De manera muy rigurosa Los antiguos griegos Jamás habrían osado Sacar la música La danza Del currículum Tú hablaste de la neurociencia ¿Qué ha aportado La neurociencia Últimamente Para avalar Eso que tú estás diciendo? Básicamente Demostrar Que el cerebro Es Responsivo A los estímulos Musicales Porque una cosa Es coger Una música Adecuada Y otra cosa Muy distinta Es entender Cómo el cerebro Responde a ella Entonces la neurociencia Muestra Que tenemos El potencial De incrementar El aprendizaje A través de Estímulo musical Adecuado El puente Entre la música Y la neurociencia Sería Elaborar recursos Metodológicos Procedimientos Que permitan al cerebro Justamente Aprovechar esos recursos Al máximo Una de las formas De lograrlo Es sacando la música Como telón de fondo Cuando Los efectos de la música Son más poderosos Más concretos Más medibles Cuando Trascendemos La escucha pasiva Y Enfatizamos Un proceso Multisensorial Es decir Escuchar No solamente Con el oído Sino con la vista Con el movimiento Con el terareo Etcétera Entre algunos Ejemplos Que leí En alguno De los textos Que tú Has publicado Y lo que has Trabajado En tus presentaciones Por ahí Leí algo Sobre Frotar La lámpara De nuestra laringe Y vamos a hablar De la voz Ahora Y vamos a hablar Del efecto Terapéutico Que tiene la voz Incluso Hay un caso Famoso De una De una mujer Que sanó A una niña Haciéndola a ella Tocar sus cuerdas vocales El caso de Helen Que eres Sustitutriz El milagro De Anna Saliman Hay una película Incluso A ver Me gusta que me explicara Aquí lo que es la lámpara Por qué la laringe Es una lámpara Y que habláramos De este ejemplo Y qué consecuencias Puede tener Este ejemplo De sanación De Anna Saliman La laringe Es una lámpara Porque la voz Ante todo Es un acto De creación La voz A mi juicio Tal vez Sea la forma Más Ideal E idónea De acercarme A aquello Que no sé Quién soy Aquella parte Inefable De mi La parte sublime Que no se puede Explicar con palabras El problema Acá es que No conocemos Nuestra voz Es más Le tenemos miedo A nuestra voz Yo te pregunto A ti Cristian ¿Ha escuchado Tu voz grabada? Me molesta Escucharla Incluso ver el programa Y verme Oírme Me produce una molestia ¿Por qué se produce Esa molestia? A todos nos molesta Nosotros mismos Nosotros mismos Se escucha La gama completa En otras palabras Somos la única persona Que sabe Cómo es su voz Nadie más Sabe cómo es mi voz Más aún No existe ninguna voz Como la tuya Es como una huella digital Absolutamente Aunque tengas un hermano Gemelo univitelino Su voz va a tener Un timbre Ligeramente distinto Al tuyo Y esto es un poderoso Argumento neurocientífico A la hora de que Tenemos que cantar más Cantar más El problema está en que Cuando Chivo quise cantar Y lo hice naturalmente Nos faltó el adulto O la tía Del jardín Que me dijo Que tenía mala voz Entonces ¿Qué hago? ¿Cómo hago con esa expresión natural? Esa gana de cantar Bueno, muevo la boca En los cumpleaños Para que crean que cante Pero de alguna forma Yo fui a un coro En la Universidad de Concepción De tercera edad Y hay una anciana Que llegó a cantar A 75 años Y decía Estoy tan feliz Dijo Porque me acabo de dar cuenta Que sí puedo cantar Pero triste Porque me perdí toda la vida Me la pariente Que tremendo Ahora Tú estás diciendo Algo muy interesante Y es que de alguna manera La voz nos dice mucho De nosotros mismos Además es simbólico Porque se habla La voz interior No, el daimon Es la voz del interior Decía Sócrates Ahora ¿Qué dice la voz de nosotros? O sea Pareciera ser que uno Pudiera analizar La personalidad La manera de ser De cada uno Escuchando las distintas voces Si una voz es más aguda Más grave Más de pito Más escondida ¿Qué refleja Como ese espejo De nuestras patologías Problemas Dudas Angustias La voz? Para un buen oído Es fácil Intender una persona Más allá de Más que verla Escuchándola De hecho hay algunas terapias Aquí señaló Al doctor Moses Que antes de que llegara Su paciente Le pedía una cinta Grabada de su voz Unos 15 días antes Entonces le escuchaba La cinta Y cuando el paciente llegaba Le empezaba a preguntar ¿Qué le pasó a los 9 años? Se asustaba mucho Porque ¿Cómo supe usted? ¿Qué pasa con la voz nuestra? Cuando empezamos El primer grito Al nacer Y si el chico Tuviese la oportunidad Una media hora al día Pienso de gritar Todo lo que quiera Y no se le coartara Esa posibilidad Él se encontraría Con el aspecto Más salvaje de su voz Y aprendería A enamorarse de su voz Aquí está el tema Hemos crecido La otra voz cambió Cuando éramos púberes Somos adultos Y hemos adoptado Un ISO de voz Una máscara Como la máscara Es como una pere pintada Con muchas capas Pero si tú Sacas cada capa Te puede encontrar Con tu voz original Y encontrarla Es todo un reencuentro Qué impresionante eso Te cuento una experiencia cortita En realidad es un paralelo Es un niño Que Tiene muy poco Desarrolladas Sus habilidades sociales Se pone tímido Cuando habla Se pone rojo Le transpira las manitos Pero su director Del colegio Descubrió que tenía buena voz Y todos los días Luna lo pone En una silla Frente al colegio Para dirigir El internacional Y el chico Cambia completamente Su actitud Se aploma Y su voz Según el director Electriza a los niños Y todos cantan con él ¿Cómo se explica Que un niño Que tiene cierta timidez Recobre su aplomo Cuando canta? Caso contrario Estudiando un curso De canto en México Y entre las personas Que llegaron Llegó una ex finalista De Miss México Ella llegó Bueno Tú te puedes imaginar Cuando entró al salón Ya toda su belleza Su forma de caminar Su mirada Todo transmitía Esa seguridad Que sabe Lo que tiene una mujer Que se sabe bella Pero cuando le pedí Que cantara Para conocer Su material vocal Se desmudó Se puso nerviosa Se puso roja Le trajo las manos Y tembló Dijo Es que eso ha venido Profesor Sospecho que en la prueba Van a hacer cantar Y a ver si usted Puede hacer milagro En un día Me dijo ¿Cómo puedes tú ver La diferencia De cómo el canto Es una suerte De decencia De quienes somos De nuestra identidad vocal Entonces cuando cantamos Y esto no tiene nada Que ver con tener Buena o mala voz Y aquí voy a decir algo Yo he formado muchos coros Y lo digo muy responsablemente La mala voz no existe No existe aquello Que conocemos como Voz desafinada Así que si has especulado Aunque tiene mala voz Ya puedes erradicar eso No, afortunadamente Creo que tengo buena voz Y me encanta cantar Así que no voy a hacerlo Aquí contigo Bueno, en una de esas Me haces cantar también Y vamos a Vamos a entrar Muy interesante Lo que me acabas de decir Realmente ha quedado resonando Esto de la voz Como el medio Para conocerse a uno mismo Casi del medio Autoconocimiento Siempre cuando uno Empieza en el autoconocimiento Se lo imagina Un autoconocimiento Intelectual O intelectivo O cognitivo Pero esto es un autoconocimiento A través del sonido Y se nos olvidó Contar la historia De Dana Sullivan La que yo te había Preguntado recién ¿Qué pasó ahí Con esa laringe Esa laringe Que es la lámpara De nuestro ser Y con la intitutri Bueno, Helen Kearer Nació Tuve una enfermedad Una fiebre importante Y quedó Sorda y ciega Entonces Una persona sorda Puede hablar Pero no sabe Que puede hablar Porque la voz No puede expresar Lo que el oído No ha escuchado antes Cualquier maestro De lenguaje Sabe que si quiere Tratar algún problema De tipo de lenguaje Tiene que trabajar En conjunto Con el oído Ella Provocó muchas técnicas Y la que le dio resultado Fue colocar La mano de ella Primero Y luego la de la propia niña En la laringe De la niña Entonces ella sintió En sus Sonidos guturales Que había una vibración Aquí ascendiendo Y empezó A codificar Seis vibraciones Con sonidos Fue un proceso Muy largo Requirió mucha paciencia Y llamó por parte De Hans Sullivan Pero Helen Kearer Logró saber Que podía hablar Y cuando creció Fue una oradora Y una política Muy importante En Estados Unidos La voz La laringe Como lámpara También está el tema De oír Hablamos de la calidad De la escucha ¿No? ¿Qué significa Que un niño Oiga bien O oiga mal O escuche O oiga y escuche Si son dos cosas distintas Hay un matiz diferenciador Entre bien y escuchar Por ejemplo Tú estás escuchando Con un grado de atención Mis palabras Pero tal vez no estemos Escuchando El aire condicionado Que está de fondo A menos que Pongan atención en él Lo que pasa es que Todos los esfuerzos Están orientados A que el niño Transite de una percepción Pasiva A un acto De escucha Voluntaria ¿Qué es el acto De escucha? Concentración Concentración La capacidad de estar Aquí y ahora Con el mensaje verbal O si tiene un libro Que esté aquí y ahora El acto de escucha Es más que poner atención Obviamente Tiene que ver Con una suerte De antena Hacia el exterior En donde se da Una suerte de equilibrio Entre los ritmos Del cosmos Y los ritmos De mi cuerpo Por así decirlo Un buen oído Es un buen mediador Entre esos dos ambientes De modo que Si siento un poco De desequilibrio Voy a poder conectarme Con una fuente De equilibrio O viceversa El oído Es gravitante A la hora de Por ejemplo La concentración Decimos que Un niño Que no escucha bien Se distrae fácilmente Lo que estamos diciendo Es que La atención Aunque se puede desarrollar De muchas maneras Hay una forma Que es A mediano plazo Mucho más Garantizable En cuanto a resultados Que es el entrenamiento auditivo Imagínate Una manguera En el patio De tu casa Tú le das todo el agua ¿Qué pasa con la manguera Si no la coges? De alguna forma El niño Cuando está en el jardín Llega a la clase Al colegio Es como Su atención Es como esa manguera Cayó un lápiz Alguien pasó La ventana Entonces ¿Qué garantías Tienes tú como profesor Que un chico Te mira a los ojos Que te está escuchando Y a veces Los profesores Tomamos cursos Para hablar bien Pero rara vez Al niño Se le enseña a escuchar Lo extraño De todo esto Es que el niño Se concentra bien Pero fuera del jardín En su casa Cuando está con un playstation No hace falta Que la mamá le diga Hijo concéntrate ¿Cómo hacemos Para trasladar Esa capacidad A un salón de clase Donde a veces Tenemos materias Que no le concitan Su interés inmediato Y la educadora Hace uso De muchas Técnicas Técnicas de motivación La bruja Maruja Las matemáticas El chico Está muy entusiasmado Pero cuando la motivación Pasa ¿Cómo lo hacemos? La vía se llama Entrenamiento auditivo Y la música Claramente Tiene mucho que dar En ese sentido Vamos a ir a un ejemplo Tenemos acá En nuestro atril Unas señales La cámara podrá mostrar Unos signos Que parecen unos jeroglíficos A la primera mirada Y esto Tú no lo vas a explicar De qué se trata Y tenemos Y vamos a escuchar Tengo entendido Y creo que tenemos La música allá La contradanza Número 4 de Mozart Primero ¿Por qué escogiste Este fragmento de Mozart? ¿No se quiere Que lo escuchemos ahora? Sí, da igual Escuchémoslo Escuchemos un poquito Pasa de Mozart Y tú nos vas a explicar Por qué escogiste Ese fragmento Lo vamos a aplicar Esto es Mozart ¿Por qué? ¿Por qué primero Mozart Es sinónimo de Asido Se ha transformado En el sinónimo De la música Como elemento De apoyo pedagógico Y de efectos positivos En el aprendizaje Primero ¿Por qué Mozart? Yo creo que es Porque es el músico Que más se ha estudiado No es el único En todo caso Pero hay características Propias de esa música A lo mejor De la música Mira, hay una forma Muy sencilla de verlo Toda música Tiene dos aspectos Que son inseparables Se llaman ritmo Y melodía Es muy difícil Explicarlo Pero te doy Un ejemplo Más bien concreto Cuando una persona Pregunta Señor, buenas tardes ¿Qué se le ofrece? La melodía De esa frase Podría ser La, 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 la La, 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 la Y el ritmo sería Ta, 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 ta No se pueden separar Lo extraño Es que haya músicas Que tengan ese equilibrio Lo más usual Es que la música O sea más rítmica O sea más melódica Más rítmica que melódica Sería Por ejemplo Daddy Yankee Es más rítmico Evidentemente Que una música de Enya El punto acá Está en que Cualquier maestro O profesor Que desee trabajar Sistemáticamente con música Intervenir pedagógicamente Debe saber Al menos esto Debe saber que Entre más rítmica Sea la música El efecto va a ser Más vigorizador En el sistema nervioso Entre más melódica Sea la música El efecto será más relajante Entonces yo te invito Aquí te imagines Una suerte de balanza Acá tenemos El aspecto rítmico Y acá el aspecto Melódico Esto que voy a hacer Tiene un gran margen De error Pero va a tener Un efecto didáctico De comprensión Y es que Desde que nació El área cristiana La música fue muy Muy melódica Hablamos de la monodia El canto gregoriano Canto galicano Canto ambrosiano Regina Regina Eso fue cambiando El gregoriano El gregoriano y el rap Escucharla de la monstruo Es más Me gustaría proponerte Quisiera un rápido paneo Por un método De una forma diferente De escuchar música Y comienza Con la música de fondo Pero ahora te quiero poner Un desafío especial Quiero pedirte Que escuche nuevamente esto Y no importa si no la conoces O no te gusta No importa eso Quiero pedirte Que estés atento A los cambios importantes En el discurso melódico Y cada vez que detectes Un cambio importante Vas a levantar la mano Para indicarlo Esto puede ser Un cambio de ritmo De velocidad De intensidad Un nuevo instrumento No vayas a hacer esto O sea, llevas razón Porque la música Cambia constantemente Pero únicamente Los cambios importantes ¿Vamos? Escuchamos entonces a Mozart Vale Vamos Ahí viene Un cambio Ahí tienes otro cambio Muy bien Otro cambio Perfecto Excelente La pregunta es ¿Qué tuviste que poner De tu parte Para hacer este ejercicio? Tuve que abstraerme De lo visual Y por lo menos para mí Y entrar totalmente En la música Poner más atención Además Atención Atención absolutamente Pero en la música Correcto Yo te quiero proponer Una forma distinta De escuchar música Que va a educar al niño La capacidad de Sostener la atención En el presente El problema está acá En que Como no tenemos Buen oído No podemos usar Únicamente La música Como telón de fondo Mabel Conde Marín Educadora chilena Que en paz descansa Solía decir Que habían A lo menos Tres formas Depender en los colegios Los chicos auditivos Que cuando solo Escuchan al maestro Se hacían una clara Imagen mental De lo que quería Transmitir el profesor Los chicos Kinestésicos O ápticos Que requieren tocar algo Porque su cerebro Aprende mejor Con textura Temperatura Volumen Y los niños Y los niños Y los niños visuales Aquellos que tienen Que tienen que Tener un dibujo Para captar Mejor información Porque si coloco Únicamente música Aumentándose de fondo Voy a discriminar A los kinestésicos Y a los visuales Y aquí aparece El concepto Que quiero compartir contigo Cómo no Encantado Por favor Veamos la parte Kinestésica Te voy a invitar A dibujar la música En el aire Algo así como Vamos a los juntos Algo así como Dirigir la orquesta Perfecto Pero más que movimientos Espontáneos Quiero pedirte Que tu dibujo Siga de alguna forma Rigurosa Lo que tu oído percibe Si te parece Que la música sube Tu brazo va a subir O viceversa Lo hacemos Podemos usar las dos manos Inclusive Escuchamos entonces ¿Ponemos Mozart? Ponemos Mozart Vamos Mozart Ahí va Es como escribirlo Casi casi ¿Tú percibes una diferencia En la calidad de escucha Al moverte? Es casi Bueno Desde luego Es como si Es como una caligrafía musical Es como Cambia Donde uno está concentrado Porque se incorpora Un elemento Que es motriz O sea Es como que el cuerpo Empieza a participar Y la mano Empieza a mover Y a generar Algo espacial Con la música Y hemos asociado Un estímulo auditivo Con un estímulo motriz Y eso eventualmente Aumentó Inclusive la carga afectiva Del proceso Entremos en la parte visual Aquí tenemos En el atril Lo que yo llamo Una partitura de escucha Es un referente gráfico Que organiza La estructura De la obra musical Y la presenta En una grafía No tradicional Tú puedes ver acá Flechas que acaban En Grafías que acaban En punta de flecha Que indican Un sentido aparente Del movimiento Acá tienes una línea media Discontinua Que divide la hoja En dos partes Esta línea representa La columna vertebral O inclusive El cuerpo calloso Que unemos ambos hemisferios Haremos un proceso De diálogo Entre ambos hemisferios Con los brazos Hemisferio izquierdo Y derecho Correcto Ya Entonces Quiero pedirte Que levante tu mano derecha Muñeca bien relajada Y dibujes conmigo Este pequeño Color Color fucsia Ahora prepara tu brazo izquierdo Y en sentido contrario Representamos gestualmente El color verde Ahora bien Este diálogo No tiene interrupción De modo que Cuando acabo una mano Automáticamente la otra responde Así que te voy a pedir Que coloques ambas manos A mismo nivel Y esta vez voy a hacer El tiempo real de la música Es un poco más rápido Conmigo Derecha Izquierda Automáticamente responde Pongámosle música a esto Pongámosle música De nuevo Mozart De nuevo Mozart Oye Alguien decía Dijo por ahí Creo que fue Guiote No sé si fue Guiote Que dijo Bach es el padre Beethoven el hijo Y Mozart el espíritu santo O sea estamos convocando El espíritu santo Cuando llamamos Mozart ¿Qué te parece Es un ejemplo Magnífico Vamos A ver Derecha Izquierda Repetimos Derecha Izquierda Un poco más Derecha Izquierda Derecha ¿Qué pasa con esto Cuando un niño Experiencia esto? ¿Cuál es el sentido? El sentido tiene que ver Con convocar Una serie de estímulos Que enriquecen Los procesos de escucha Y permiten De forma natural Un estado de atención Sostenida En el presente Hace como 10 años Una universidad Saca un estudio Que en Chile Un niño en edad preescolar Se concentra Con suerte 12 minutos En un periodo de 2 horas Tenemos una alta valla Por saltar Entonces la idea es ¿Cómo nos arreglamos Para el niño Que llega al jardín Y llega Ojo Con un pasado emocional En su espalda La eventual discusión De los papás Que la van Tocó la bocina Me quemó Llega con un pasado emocional A cuestas Su cuerpo está en el presente Pero su momento Ya estaba divagando En el futuro A qué hora es el recreo Eso es muy difícil En ese estado de decisión Generar un aprendizaje significativo Tenemos que lograr Que el niño Va a estar en cuerpo y alma Y una alternativa Aquí en Chile Estando en muchos jardines Y colegios Están comenzando Su jornada habitual Con una escucha Concentrada de Mozart Por ejemplo Claro Así como se ha aplicado Yo he escuchado En la escuela francesa Partí con una meditación De yoga O un ejercicio de yoga Y ahora Es mucho más fácil A través de la música Pero no como música De fondo solo No como música de fondo Aquí hablamos de un proceso Que es previo A una clase Que requiera El uso de atención sostenida Como lectoescritura Cálculo O motocidad fina Hay un tema Que no puedo dejar De tratar contigo Y un tema Que a todos nos apasiona Es cómo El niño comienza a escuchar Desde el periodo de gestación Y aquí hay estudios fascinantes De este proceso Que es lo que sabemos hoy día Yo sé que hay dúas Y hay debates todavía Desde cuándo el niño escucha Cómo se transmite Toda esta recién El cordón de la madre Cómo se transmite La voz del padre Hablemos un poco De ese proceso mágico Impresionante De la música Y la gestación Bueno primero La comunidad Está dividida En ese sentido Hay quienes sostienen Que si el feto Escucha música En la gestación Y que directamente No escuchan Algunos dicen Que las paredes del útero Son muy gruesas Para que pase el sonido De afuera Y yo recuerdo Que hice una pregunta Similar En un congreso De psicopedagogía 300 psicopedagogas Y pregunto ¿Cuántos de ustedes Creen que el feto Escucha música En la gestación? Y solamente Uno levantó la mano Y la bajó de inmediato Porque nadie más La levantó Y se le dio Una pregunta A 30 madres De la población Vicente Pérez Rosales De Chillán Madres forzadas Esas que hacen berlines Para educar a sus hijos Que están con el surrucho En la mano Y le pregunto Lo mismo ¿Cuántos de ustedes Creen que el feto Escucha la música En la gestación? Y entonces Todos Sí pues dijeron ¿Qué tiene razón? Es muy difícil validarlo Lo que sí sabemos Es que el feto Escucha al cuarto MED de embarazo Y que al quinto O sexto MED de embarazo Parece interpretar Las emociones De la madre A través de cómo Escucha a su madre Esto es un punto Interesante Porque no todo lo que suena En el cuerpo de la madre El feto lo escucha Tomati Lozanoff Madol Entre otros Son científicos Que han intentado Demostrar Que los sonidos Como el corazón Latido cardíaco La secuencia sanguínea La digestión Son sonidos Que se reparten Por el cuerpo Algo similar Como la percusión En un niño Pero cuando la madre Habla O canta Estos sonidos Sí son recogidos Por el oído Que ya está maduro Y lo que aquí Es interesante Es que no solamente Lo que la mamá come O la energía telúrica Sino que también El sonido Es una materia prima Para construir El delicado tejido De la neocorteza cerebral En donde se van A sentar a futuro Las funciones cognitivas Y emotivas del niño Entonces todo apunta Que Y esto es un poco polémico Que si una madre En su embarazo No canta O no habla Pongamos el caso De una adolescente Con un embarazo no deseado Que se encierra en sí misma Eventualmente Ese niño Va a nacer Con algunas desventajas Comparativas En el aprendizaje En el lenguaje En habilidades sociales Respecto a sus pares Ahora También leí En un paper tuyo O en un trabajo tuyo En un escrito Que la música Se transmite a través De la estructura ósea A través de los huesos De la madre De hecho Los ecógrafos revelan Que cuando la mamá habla El chico tiende a pegar Su cabeza A acercarla A la columna lateral Porque es donde mejor Pasa el sonido Tomati señala Que es muy difícil Que el feto Escuche la voz del padre Dice que es una voz De muy baja frecuencia Que no logra atravesar Las paredes del útero No pone en duda Ojo La intención de amor Que si la puede percibir Pero el sonido Si cree que Dice Tomati Que le aconseja a los padres Que le cante a la oreja A su señora esposa Para que eventualmente A través del sistema óseo De ella Pase el sonido Y yo te quiero agradecer Este viaje apasionante Te iba a preguntar Por bajo Lo dejaremos Para el próximo programa Quedó Mozart Pero te quiero agradecer Este recorrido Este trabajo extraordinario Que tú has hecho Con tanta pasión Con tanto amor Llevando la música A la sala de clase A los niños En un mundo Donde el ruido Muchas veces Tiende a apagar Esa música Y ese silencio Tan fundamentales Para nuestro desarrollo Personal, interior y cognitivo Muchas gracias Gracias por la invitación Gracias por ver el video